En este vídeo te contaremos acerca de los efectos especiales y los trucos que se llevaron a cabo durante las escenas del terremoto en San Pedro en Corazón Salvaje de 1993. ¡Comenzamos! Esto es Escenario 73, sólo con los grandes del espectáculo. En San Pedro todo transitaba en normal forma, llevando sus vidas entre el trabajo, la diversión y el hogar, sin imaginarse el terrible suceso que les sorprendería, el cual les cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la naturaleza preparaba su azote en contra de dicho lugar, se comenzaba a gestar la ira incontrolable de Andrés Alcázar, cuando éste se percató que todo el mundo le había mentido respecto a la supuesta separación de Juan del Diablo y Mónica, dándose cuenta que, por el contrario, seguían juntos, unidos por el amor, encaminados hacia la felicidad. Juan, tú, Alberto, todos me mintieron. Te prohíbo intervenir, madre. ¿Entendiste? ¡Te lo prohíbo! Andrés, movido por su odio y despecho, le envió misiva a Juan del Diablo. Citándolo para supuestamente platicar con él, Juan valientemente aceptó encaminándose hacia dicho personaje sin saber que éste lo que realmente pretendía era acabar con su vida. Juan del Diablo llegó preciso a su cita con Andrés Alcázar, recibiéndolo éste en aparente amabilidad, ofreciendo a Juan limar las asperezas y rencillas, cerrando su discurso con la peor ofensa que un hombre puede recibir, diciéndole que su esposa fue de él. Inmediatamente, Juan se abalanzó en contra de Andrés, estando éste ya preparado con su pistola para atacarlo, generándose así un altercado a muerte. Justo en el preciso momento de la pelea entre Juan del Diablo y Andrés, la naturaleza desataba su furia en contra de San Pedro, produciéndose un fuerte terremoto mismo que interrumpió aquella reñida pelea. Esta escena se grabó en el Foro 1 de Televisa San Ángel, en donde tanto Ariel López Padilla como Eduardo Palomo, experimentaron un gran desgaste físico, no solamente por la pelea, sino porque debieron recrear sentimientos muy negativos que ambos estaban lejanos de sentir el uno hacia el otro por ser grandes amigos. Daniel Cordero Chobi y su equipo fueron los encargados de preparar los efectos especiales en esta escena, tardándose casi todo un día en acondicionar el lugar. El primer paso fue el de colocar en falso una viga que estaba detenida por un tensor, el cual fue cortado en el momento preciso en el que debía caer encima de Andrés Alcázar, quien ensayó la escena con la asesoría de un doble para saber la manera, cómo debía recibir la viga y demás escombros sin lastimarse. Un pedazo de hule espuma se colocó debajo del escritorio para simular el movimiento que ocasionaría el temblor de tierra. Eduardo y Ariel ensayaron varias veces la pelea para no lastimarse al momento de simular la terrible rabia que los hacía enfrentarse. Ambos actores son excelentes amigos y cada vez que terminaban de grabar las distintas secuencias, se preguntaban mutuamente si no se habían lastimado. La grabación definitiva comenzó alrededor de la medianoche y cuando el efecto del terremoto se llevó a cabo, todos los presentes acabaron llenos de la tierra expulsada por los supuestos escombros. Para las distintas escenas del temblor en San Pedro se utilizó como escenario el Hotel Hacienda Vista Hermosa, con un gran despliegue de gentes que fue necesaria para las grabaciones. Más de 50 personas, entre artistas, equipo de producción y técnicos, trabajaron duro durante una semana para obtener los resultados que se vieron en pantalla. Los llamados fueron por la tarde y se extendieron hasta muy entrada la madrugada, ya que la producción decidió que la noche prestaba mayor dramatismo al terremoto. Siempre Daniel Cordero, Chauvin y su equipo fueron los responsables de esta y de todas las escenas realizadas en el Hotel Hacienda Vista Hermosa. El primer día de grabación se utilizó para el derrumbe de una casa ubicada en la parte posterior del hotel, la cual contaba con una antigüedad de 45 años y cuyas paredes tenían un espesor doble al que se usa hoy en cualquier construcción. Cabe mencionar que la producción de la telenovela se comprometió con el hotel a reparar todos los daños que se ocasionaran durante el supuesto terremoto, remarcando y exigiendo el hotel que debía ser entregada la edificación en pie en un plazo máximo de dos días. En el inicio de esta escena podemos ver a un habitante de San Pedro, representado por el doble Fermín Muñoz, saliendo de la vivienda minutos antes de que el incendio cobrara fuerza. El equipo de efectos especiales mantuvo controlado el fuego, mismo que apagó una vez terminada la grabación. Para recrear los fuertes vientos que azotan los árboles, utilizaron un ventilador gigante que oscilaba de lado a lado para provocar movimiento en las plantas que rodeaban la casa. Para hacer caer la construcción, previamente debilitada en sus estructuras por varios trabajadores de la producción, se requirieron de dos tractores. A su vez, al momento de comenzar la grabación, se cortaron los cables de acero, con lo cual hicieron que la pared cayera hacia el frente con gran estrépito. Inmediatamente, un equipo de limpieza, contratado por la producción de Corazón Salvaje, se dio a la tarea de levantar los escombros antes de que los huéspedes del hotel los vieran. El azote del terremoto a la hacienda de Campo Real, se marcó mediante la caída de parte del campanario, que orgullosamente luce en su entrada. Para simular la destrucción del campanario, fue preciso levantar una pared falsa con una capa de adobe para generar ruido y polvo al momento del derrumbe, estando la misma sostenida solo por tres vigas que, al ser empujadas por las personas de efectos especiales, le hicieron perder fuerza y desplomarse, adornando la trágica escena, un ventilador gigante que oscilaba de lado a lado, provocando de esta forma el movimiento de las ramas de los árboles. En una de las escenas, el actor Enrique Lizalde, representando el personaje de Noel Mancera, tuvo un papel proactivo, ayudando a damnificados, víctimas cuya casa se estaba incendiando. Justamente para realizar el incendio de esta vivienda, se tuvieron muchas precauciones. Una ambulancia y un camión de bomberos estuvieron listos durante toda la grabación, por si acaso artistas o técnicos resultaban lastimados. Cabe mencionar que para esta escena, trabajaron en conjunto un ventilador gigante oscilatorio y dos torretes lanzando agua con el propósito de crear el efecto de la lluvia. Claramente podemos ver en una escena a Juan del Diablo preguntando al licenciado Noel Mancera por Mónica empapados en agua bajo el frío invernal. ¡Dol Noel! ¡Juan! ¡Mónica! ¿No ha visto a Mónica? ¡No, no! ¡Se ha a la casa y no está! ¡Hay que buscarla! ¡Juan! Continúa disfrutando de más curiosidades y detalles relacionados a esta grandiosa telenovela. Tienes mucho más que conocer de Corazón Salvaje de 1993. No te olvides de darle clic al botón de suscripción y a la campanita de notificación para no perderte ninguno de nuestros videos. Y haz clic por aquí para ver más curiosidades de Corazón Salvaje.